Yo no me acuerdo de él, yo no me acuerdo de él, esa maldita Yo no quise separarme, hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto yo al recordar a esa mujer que fue mi vida, fue mi amor Yo no quise separarme, hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto yo al recordar a esa mujer que fue mi vida, fue mi amor Y la extraño más, es imposible volver a querer Porque la quiero más, y la extraño más, es imposible volver a querer Porque la quiero más, y la extraño más, es imposible volver a querer Porque la quiero más, y la extraño más, es imposible volver a querer Una china Ahí, qué raro que te han soltado, qué raro que te han soltado Chiquito de Pallé, Samoyera Una pechona Un feliz, feliz Cumpleaños Que sigue, es de Villamaría, cercado Hoy lo que hice a Producciones, Guerrero Palabra Cuál es lo que hice a ti, es de Villamaría, cercado Como el palabo Un palabo Un palito El Enrico Pallé Allá que veo Allá que veo Aldana Buena Aldana Amor, no llores amor, la gente envidia nuestro amor Te quiero, me quieres, es lo mejor, aunque dígate Es prohibido, libertad, pido para amar Que yo te regalo el corazón Te quiero, me quieres, es lo mejor, aunque dígate Es prohibido Buenas noches a las películas de años No importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad Fácil, fácil Las chicas Rezao Mena mochola Veniendo a las chicas bailadoras Las chicas solteritas Chinatín Ahí, ah, ah, sí Rafael Valdez Ahora sí, ah Nos lo vamos a la chica El gente Olíos La gente Cercao Viva María Ay Tal vez Estés llorando Igual que yo Tal vez Ya me olvidaste Con otro amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Tal vez Estés muy sola En tu habitación Tal vez Brindes una copa Por ese amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no, puedo, no Olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos Pochola! ¡Vamos Pochola! ¡Vamos Pochola! ¡Vamos Pochola! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Ven a esa dosura! ¡Se escuche! Pochola amenaza ¡Avísate! ¡Voy a Galí! ¡Vamos a México! ¡Vamos Pochola! 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 Rincón, rincón, payé Rincón, 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 rincón